¿Qué pasa con los presos y presas vascos? Una excepcionalidad que llevamos años padeciendo. Una legislación de excepción que a muchos de ellos, a muchas de ellas, les condena en la práctica a cadenas perpetuas encubiertas. Una excepcionalidad que les aleja miles de kilómetros de sus casas y obliga a sus familias a recorrer estos kilómetros para verlos durante visitas de no más de 40 minutos. Esa excepcionalidad que les mantiene a una inmensa mayoría de estos presos en primer grado penitenciario. A esa excepcionalidad que mantiene en prisión a presos gravemente enfermos, impidiéndoles que sean atendidos de sus graves dolencias fuera de los muros de las prisiones. Sare está dispuesta a continuar dando pasos para terminar con esta situación, para terminar con la venganza, con el odio, para sustituir esta venganza y el odio por esa mano tendida hacia la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Llevamos seis años trabajando en la activación de la sociedad vasca en pos de la resolución y en pos de la paz. Y ello no va a ser posible mientras se continúen vulnerando los derechos de los presos y presas vascos. Cada vez somos más. Cada vez somos más plurales también quienes en las calles exigimos un cambio en profundidad de la política penitenciaria que haga posible el regreso a casa de todos y todas ellas. Y para ello creemos que es posible compatibilizar la reivindicación en la calle como hoy o como tantas otras veces que hacemos y seguiremos haciendo. Eso es posible compatibilizar con la apertura de cauces de comunicación y con el mantenimiento de estos cauces de comunicación. Con quienes tienen en sus manos terminar con esta injusta situación y ahí también estamos trabajando. Por ello, cada vez que se consigue que un preso o presa progrese de grado, cada vez que un preso o presa es acercado a Euskal Herria, cada vez que un preso o presa consigue un permiso penitenciario, todo ello es gracias también a que estamos en la calle, a que seguimos activando a la sociedad vasca, a que cada vez somos más los que no estamos dispuestos a que se vulneren sus derechos y no pararemos hasta tenerlos a todos y a todas en casa. Decía el arzobispo sudoafricano Desmond Tutu, luchador incansable por los derechos humanos contra la Pargei en su país, en Sudáfrica, que es muy importante que los presos sepan que en la calle hay gente que lucha por sus derechos y que lucha por su libertad. Pues bien, como coincidimos con esta apreciación y por esta razón llevamos tiempo ya visitando muchas prisiones, hablando con los presos, explicando lo que hacemos y lo que queremos seguir haciendo y sobre todo escuchándoles, escuchando todo aquello que quieran decirnos, porque para nosotros recabar su opinión es muy importante que nos digan qué más podemos hacer por ellos y por ellas. Y si algo tenemos que trasladaros hoy, de parte de los presos y presas con los cuales ya hemos venido estando durante los meses pasados y seguiremos estando este mes y el mes que viene, es su agradecimiento por lo que estáis haciendo, su agradecimiento porque estáis en la calle y porque os activáis y porque queréis hacer ver a la sociedad vasca que este problema no se va a acabar hasta tenerlos a todos y a todas en casa. ¡Orega y tic! ¡Hay un partez! ¡Es que recasco! ¡Los toco de vos! ¡Los toco de vosotros!